El corazón que ve destruido su ideal, reacciona y se reveja en tranca rebeldía que cambia su humilde paz. El plebeyo de ayer no es el repente de hoy, que por doquier pregona igualdad en el amor. El trémulo de emoción dice así, es tu canción. El amor, siendo humano, tiene algo de vivido, pero no es un delito porque está allí. Y si el amor es puro, el deseo es sincero, porque quitarme quiere la fe del corazón. Mi sangre aunque plebeya, también tiene de rojo, y el alma en que se oliva, nunca un pará de año. Ella de noble cuna, y yo no miente plebeyo, me distinta la sangre y es otro el corazón. Señor, porque no seré, no son de igual valor.